Y seguimos a pateando rico y sabroso Y saludamos a toda mi raza que radica en la unión americana Órale compa Juanito, Injusto, Texas, recibe el saludo También enviamos un saludo a los que radican en el Distrito Federal ¡Eso! También saludamos a la familia López Ibañez Allá en el oscuro, la Cotepec, zona de Vega A mi compa Marcelo García, de Promesa Producciones, recibe el saludo ¡Gracias!